Esta mañana, el eco guerrero Iván Rojas denuncia que personas inescrupulosas vienen deforestando el Cerro Escalera por el distrito de San Antonio de Cumbasa, afectando enormemente la conservación del medio ambiente. Dijo que es lamentable que personas talen árboles y quemen toda esta zona para fabricar carbón, y luego sacarlo al mercado. Mira, yo estoy recontra preocupado porque he estado en Cordillera Escalera hace unos días, y he sacado unos videos, inclusive sé que la prensa lo ha sacado también. Hay una deforestación tremenda, y no solo es corte de árboles, quema total, el terreno está totalmente deforestado y quemado, negro, y esto es un problema que no solo es ahí, es en toda la Cordillera Escalera. Sin embargo, el gobierno regional no está actuando de manera coherente, quiere desarticular, descuartizar la jefatura de Cordillera Escalera para llevarlo a Moyo Bamba. ¿Con qué fin? No lo sé. Lo que nosotros queremos es que las autoridades cumplan con su trabajo, y si no lo van a hacer, que deleguen, porque Cordillera Escalera es fuente de agua, tenemos problemas de agua justamente porque no estamos cuidando adecuadamente. Y no solo es un sector, son varios sectores, y lo que queremos es que la población esté alerta. No es posible que Cordillera Escalera, en tiempos de pandemia, esté siendo deforestado, contaminado, deforestado, y se esté sacando, pues, imagina que se está sacando madera y se está sacando carbón. ¿Cuándo se ha visto que se ha sacado carbón de Cordillera Escalera? Y lo están vendiendo, viste, paciencia de todos. ¿Qué parte del cerro Escalera exactamente? Es el sector Escalera de donde viene el nombre, en la parte de arriba de San Antonio, entre San Antonio y San Roque. Hemos caminado muchísimas horas para poder llegar, gracias a las denuncias de vecinos, hemos estado también por otros sectores, y que más que azuzar o generar conflicto, lo que queremos es que las autoridades competentes, la población en su conjunto, comencemos a organizarnos y volver a cuidar Cordillera Escalera. Estamos descuidando nuevamente, lo estamos poniendo en un momento de peligro. Yo creo que Cordillera Escalera es nuestra fuente de vida, y no estamos tomando conciencia adecuada. Mencionó que las autoridades del gobierno no vienen haciendo nada para dar solución a este álgido problema. Mira, hemos tenido problemas, primero con las comunidades nativas, luego hemos llegado a un acuerdo, ahora estamos protegiendo. Luego las petroleras, ahora los deforestadores, antes los cazadores. Yo creo que Cordillera Escalera debe ser intangible de una vez por todas. Yo creo que la unidad debe primar antes de desunirnos. Ahorita se vienen las elecciones del comité de gestión, que viene postergándose, postergándose. O sea, necesitamos una autoridad de Cordillera Escalera. Más que un comité de gestión, necesitamos nombrar a una autoridad autónoma de Cordillera Escalera para poder diseñar un plan de trabajo, poder convocar a las autoridades y hacer patrullajes, poder hacer capacitaciones, poder buscar fondos. Roja García concluyó indicando que sería muy importante que las autoridades vean este caso y se sigue evitando así la indiscriminada tala de árboles. Tenemos 36 áreas de conservación en la región San Martín y todas están descuidadas. Te lo digo por conocimiento de causa. Yo recorro, la población se siente abandonada, los guardaparques se siente abandonada, el presidente, el gobernador se fue a España a un encuentro de cambio climático, dijo que iba a traer presupuesto, no hay. La mejor manera es poner en valor económico estas áreas de conservación y compensar la huella a través de empresas privadas. Estamos abandonados, la madera sale a montón, los ríos cada día están más contaminados y nos estamos descuidando por el circo político.